Sábados, Felicidades, una hora para las caras tristes. Bueno, muy bien, señoras y señores. Entonces, permítanme presentarles a la nueva forma de inteligencia artificial. Es el androide alfa. Ustedes le pueden preguntar lo que quieran. Bueno, ¿Colombia conseguirá la paz? Yo, yo. ¿Los colombianos nos uniremos en torno a una misma causa? Bueno, permítanme aclararles una cosa. Él ya escucha todo, pero no tiene respuestas para cosas sobrenaturales. ¡Ah! Bueno, a ver, yo pregunto, yo pregunto. ¿Ustedes los robots inteligentes tienen relaciones? Claro que sí. Generalmente empezamos tomando el hombro del hombre en cuestión. Además, las mujeres tenemos un puerto USB y los hombres una memoria USB. Nos cuidamos de los virus. ¡Uy, qué bonito! ¡Es impresionante! La inteligencia artificial, ahora, bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! Y dígame una cosa, ¿ustedes tienen pareja? Claro que sí. Como cualquier humano. ¡Ay, entonces no son tan inteligentes! ¡Ay, sí! ¡Ah! No, es conecte la, es conecte la. ¡Ah! ¡Ah!